Creo que... estoy enamorada de un hombre. ¿En serio? ¡Qué maravilla, mi princesita! ¡Sí! Muero porque me cuentes con lujo de detalles. ¿Te parece si lo hablamos después de la cena? Bueno. Crecen muy rápido, ¿verdad? Ryan, por favor no seas imprudente. Díganme, ¿de quién está enamorada? Su nombre es Oma Tokita. Es el representante de la corporación Yamashita. Ah, el muchacho que venció a Rígido en el último combate. Ya veo... ¿Con qué es ese hombre? ¡Maldito hijo de perro! ¿Cómo se atreve a seducir a mi nieta? ¡Apenas ven preparatorio! ¡Es hombre muerto! ¡Me duele el estómago! ¡Quiero que vigilen a ese infeliz! ¡Y si ven que vuelve a acercarse! ¡Tan solo a 10 metros de mi nieta! ¡Quiero que lo borren de la paz de la tierra! ¡Y que no quede ni su recuerdo! Oye, ya abuelo, creo que tanta furia arruinó el piso. Un poderoso demonio, habita en el interior de ese hombre.